Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Quién te dijo a ti que hay el cassette de noticias? Cuando tú tengas el cassette de noticias, solamente tienes que llamar al número que te da la noticia. ¿Cómo tienes que ir al cassette de noticias? Ok, pues suelta noticias, suelta noticias, dale. Hoy estamos hablando de la niñez, pero suelta noticias, dale. No, 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 está bien, pero te voy a decir lo que me gustaban a mí. Para mí que los chuflados, los tres chuflados fueron la mejor serie que uno podía decir. Para mí fue la mejor. Sí, la mejor. Ey, Cantifla. De todas. Cantifla. El show de Benny Hill. Cantifla fue bien, sí, Cantifla fue bien. ¿Recuerdan el show de Benny Hill? Oh, también muy buena. Pero yo digo que lo que son emblemáticos, que pasarán a la historia. Para mí el sábado del ocho, los tres chuflados, para mí eso son las domías. Y el llanero solitario, vaya llanero. Ustedes saben, ustedes saben que aquí critican mucho el reperpero, pero Benny Hill era picantico. Digo, guardando la distancia, pero para la época, el topollillo. ¿Te acuerdas del topollillo? Ay, el topollillo. Oh, topollillo, topollillo. El topollillo, el topollillo hablaba así. Era como a todo. El sendillo, el sendillo. Duany, pues cambiando de tema, tú eres un analista, un estratega, un asesor. Señores, vamos a darle unas felicitaciones. Díganle a Yailin que de la plataforma de Duany, es su show, le mandan unas felicitaciones por ese tema que cantó con Anuel. Óyeme bien. Hola, Gato. Andy, Yailin se distinguió como un artista internacional. La perversa está asustada. La pegó, la pegó, Yailin. Ah, pero yo tengo que buscar eso. Óyeme, busquen el tema La Máquina, La Leyenda 2 de Anuel AA con Yailin. Señores, esa muchacha tiene, mira, un corte internacional. Se ve limpia y claro que se ve sucia ante Yailin. No, 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 sin ofensa, sin ofensa. Perdón, 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 perdón. Sin ofensa a la mujer. No, no. Se ve limpia. Óyeme, se ve limpia, bañadita y cambiadita. Yailin se ve linda, bañadita y cambiadita. No, 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 pero sin ofenderme la colombiana tampoco. No hay necesidad. No hay necesidad. No, no, no. Claro, sí. Claro, sí. Oye, Yailin tiene un swing. Mira, de verdad que sí. La perversa, la perversa es una... ¿Qué es la perversa? Sí. ¿Qué es la perversa? Una filampia. Pero es que tú no puedes catalogar ya, Yailin, porque lanzó un tema ya de que las otras tienen que recoger un tema numerólogo no define. No, 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 lo que pasa. No, no, espérate, espérate, que ya me fungonaste. Un tema, un tema musical no define la calidad de un artista y ya para tú desnotar a las otras. Pero, óyeme, no, 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 pero está bien, no, no, yo no, no, vamos hablando en serio, Duany, vamos en serio. Mira que felicita a Yailin, de verdad que sí. Óyeme, ese tema, para que ustedes tengan una idea, lo tiraron el día 9 y tiene 4 millones de vistas, óyeme, 4 millones de vistas. Y el tema que tiró Toquich a los foges, tanto que tú hablas a los foges, porque todo un chivito, a los foges un chivito falto de joven ante mí. Pero espérate, 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 que Erick me está poniendo algo ahí, pero el tema tiene plebería. ¿Cómo es? Tiene plebería el tema. Dime si tiene que, perdón. Que si tiene doble sentido, que si tiene doble sentido. Ah, no, eso sí, eso sí, eso sí. Ah, no, 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 pero entonces, pero espérate, mi vida, espérate, espérate, espérate tú. Entonces, ¿cómo tú felicitas a una mujer que está cantando más las palabras? Es un tema, o sea, tú estás poniendo un huevo como un numerólogo, de por Dios. No, 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 porque yo la estoy felicitando, lo linda que se ve, oye, Jailín parece un artista, oye, una profesional, Jailín era un cambio, que no era Jailín que ustedes veían de que por ahí, con un vasofón, oye, cantando bien bonito. Entonces, lo único es que Anuel, le mando un mensaje a Anuel, Anuel tiene que bajar Jailín a las malas palabras, porque Anuel no tiene necesidad de meter tantas malas palabras. Entonces, el tema está muy cargado. Entonces, de por sí, el tema es un fracaso, para mí, para mi gusto, para mi gusto. No, 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 pero un momentico, el tema fracaso fue el de Toquicha con Maldona, ese tema de Toquicha con Maldona, ódame bien, tiene más de tres meses que salió cuatro milloncitos de vista a Dios en YouTube, ese sí fue un fracaso. Tú estás apoyando lo mal hecho, porque si el tema está ahí, hasta yo le estaba casi felicitando, porque pensé que era un tema bonito y limpio, pero no me vengas tú, no me vengas tú a mí con esa pendeja. Pero recuérdate, es un analista, recuérdate, es un analista, yo te estoy diciendo la participación de Jailín, como ella interpreta esa canción, o sea, como ella se expresa. Pero numerólogo, numerólogo, es que tú estás mandando a la gente, como que ella grabó un himno nacional, de por Dios, tú me la felicito, yo la felicito y tú la felicitas, perdón, perdón, yo la felicito y tú la felicitas cuando haga un tema limpio, bonito, de por Dios, y que conecte. Sí, pero no, 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 hay que felicitarla, porque la muchachita, la muchachita después está con un vaso comiendo pan, pica, pica y pan por ahí en la 42, porque por ti yo por ahí, tú me entiendes, le se ha superado, está excelente. O sea, tú entiendes que es una proeza, es una proeza, es una proeza para ti. O sea, tú le recomiendas a la mujer dominicana que trate de buscar un tipo como Anuel para que la saque de la 42, de donde sea. Claro, para que cojan brillo, para que cojan brillo, porque Jailín está de... O sea, tú no la estás mandando a prepararse, a estudiar, tú la estás mandando a que consigan un tipo como Anuel. ¿Qué pasa, numerólogo? No, hombre, no. No, 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 porque si le llegó su suerte a ella, si le llegó su suerte a ella, ¿cómo está entendiendo? Eso es una cosa, eso es otra cosa, y hay que ver a qué le llamas suerte, hay que ver a qué tú le estás llamando suerte, porque para mí eso no es suerte. Por ejemplo, por ejemplo, oye, ¿qué es lo que? La pilapia, vaca, tú haces una pregunta, para ti, Mami Jordán es una pilapia o una mega diva. ¿Quién? ¿Cómo tú la ves, Mami Jordán? ¿Quién? Mami Jordán, Mami Jordán es una pilapia o una mega diva. ¿Cómo tú la ves a ella? Una mujer, una mujer común y corriente que yo condeno su forma de ser. Su forma de ser. Mami Jordán es una pilapia, Mami Jordán es una pilapia pintada con mucho, mucho maquillaje. O sea, tú lo que me estás ofendiendo, mujeres, aquí, no, para mí no, para mí es una mujer como todas, con un comportamiento con el cual yo no estoy de acuerdo. Adiós, numerólogo, que nunca vamos a poner de acuerdo. No, pero mira, pero terminando, oye, Santiago Matías, vamos a cambiar el tema, yo digo ya, vamos a cambiar el tema. No, 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 no menciono a ese señor aquí, no hay necesidad. Oye, no, espérate, Duari, no hay necesidad. Lo que pasa es que, no Duari, es que me estoy preocupado, Duari, estoy preocupado. Dale. Ese señor vivo en un en vivo que debe hasta la vida y nos interese. O sea, que él es millonario, pero que está bien endeudado porque se puso a pelear, se puso a echar una pelea por ahí. A mí no me importa, eso es vida personal de él, que esté liado, que tenga deuda, a mí no me importa. Adiós, numerólogo. Adiós, 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 adiós. Duari, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas.